Buenas tardes hermanos, quiero invitarles a que abran su biblia en el salmo 150 seguimos con la serie acerca de los salmos y vamos a estudiar en esta tarde el salmo 150 que lo hemos titulado un salmo de alabanza a Dios un salmo de alabanza a Dios y vamos a leer salmo 150 dice así aleluya alabad a Dios en su santuario alabadle en la magnificencia de su firmamento alabadle por sus proezas alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza alabadle a son de bocina alabadle con salterio y arpa alabadle con pandero y danza alabadle con cuerdas y flautas alabadle con címbalos resonantes alabadle con címbalos de júbilo todo lo que respira alabe a Jehová aleluya termina este salmo este tema de la alabanza en la biblia la adoración a Dios es uno de los temas más mencionados en la biblia desde el génesis cuando comenzaron a hacer altares de adoración hasta la revelación de escenas allá en el cielo que tuvo Juan en el apocalipsis donde se ve a millones postrados delante del trono del cordero adorando a Dios es un tema apasionante es muy más adelante vamos a desarrollar si os quiero toda una serie sobre alabanza y adoración siempre ha habido ha habido polémica siempre se ha levantado polémica entre los cristianos sobre la manera correcta así entre comillas de alabar a Dios se discuten cosas que son secundarias hay mucha discusión sobre los ritmos las formas de expresión algunos dicen que objetan que porque se aplaude que no debería de serlo que la alabanza que Dios recibe es la música estilo judío etcétera, etcétera sin embargo para nosotros tener un panorama más exacto de lo que es la alabanza y la adoración necesitamos ir a las escrituras ¿están de acuerdo con eso? porque ellas son las que nos guían sobre cualquier tema relacionado con Dios y de esa manera podemos comprender un poco mejor sobre este tema que es es para la eternidad el Salmo 150 dicen los estudiosos de estos puntos que el autor es desconocido no se tiene certeza de quien es el autor sin embargo sabemos que el Espíritu Santo pues es el autor de este Salmo ¿cierto? y este Salmo es muy es muy ilustrativo de lo que es la adoración a Dios y como hay una exhortación de parte del Espíritu Santo hacia nosotros fíjense este Salmo tiene solamente seis versículos y en esos seis versículos la orden de alabar a Dios es mencionada once veces casi el doble de versículos que tiene lo cual por implicación nos hace entender de que el tema pues es reiterativo ¿por qué? porque Dios es el único merecedor y digno de suprema alabanza Él es el objeto de nuestra alabanza y de nuestra adoración por eso la Biblia se centra esto en exaltar la grandeza la bondad el carácter de Dios etcétera entonces vamos al versículo 1 para entrar en materia sobre este precioso Salmo 150 empieza con una con un vocablo muy conocido que en realidad en todos los idiomas se dice Aleluya y esta esta palabra Aleluya significa es una exhortación que significa alabemos a Ya Ya es una abreviatura de de Yahvé o Jehová si entonces cada vez que nosotros decimos Aleluya es es glorifiquen a Dios alabemos al Señor o alabamos a Dios por eso decimos Aleluya alabado sea el Señor esta palabra alabad su raíz etimológica es muy interesante es una es un vocablo hebreo Halel Halel y Halel tiene nos amplía los insignificados y podemos tener más entendimiento del término Halal que se traduce alabad a Dios también se traduce como celebrar celebrar y que se celebra pues un hecho maravilloso un acontecimiento significativo también significa glorificar o exaltar también significa cantar y tiene un significado que pocas veces le prestamos atención en el hebreo también significa alardear alardear este verbo alabad se usaba en el hablar común del pueblo israelita y este verbo se usaba para alabar y alardear de los atributos y logros de una persona por ejemplo un padre podría alardear de su hijo diciendo que su hijo era el mejor estudiante que es el mejor el más obediente y está dando una alabanza un reconocimiento a su hijo y está alardeando si está presumiendo vamos a decir así entonces la aplicación de este término alabad a Dios esta aplicación a Dios tiene pues una importancia suprema ¿por qué? porque este alabad este reconocer este celebrar glorificar cantar alardear es porque Dios está sobre toda la creación porque Él es el Señor de todo entonces nosotros le debemos alabar a Él en grado sumo si nosotros debemos celebrar cada vez que nos reunimos celebrar sus logros que logró para nosotros Cristo en la cruz la salvación por eso es que nosotros cantamos de los logros de Dios nosotros glorificamos su nombre porque está sobre todo nombre sobre cualquier nombre que se nombre en esta tierra por más ilustre que sea el nombre de Jesús está por encima por eso nosotros glorificamos su nombre cantamos de sus atributos de su carácter y alardeamos de su grandeza si alardeamos nosotros alardeamos cuando decimos no hay otro Dios como nuestro Dios ese es alardear estamos alardeando estamos presumiendo que tenemos al Dios de Dioses al Creador de todo y luego cuando tú dices sabes que el Creador de todo el Universo es mi papá es mi padre tú estás alardeando de Dios cierto estás presumiendo de Dios pero en Dios Él lo recibe ahora nosotros ahí tenemos que tener un equilibrio si porque la suprema alabanza es para Dios no para el hombre si y hay un gran desequilibrio en la iglesia de hoy porque hoy en muchos lugares se les da más reconocimiento al hombre si al predicador al pastor al profeta al apóstol que se yo etcétera pero no nosotros tenemos que ubicarnos bien ok en este salmo hay cuatro cosas que nosotros vamos a aprender o cuatro cosas que nos enseña la primera en primer lugar se nos dice en donde debemos de alabar a Dios si y vamos al versículo uno dice alabada a Dios en donde en su santuario ok en primer lugar si nosotros los que decimos somos creyentes no alabamos a Dios entonces pregunto quien lo va a alabar si en una reunión como esta no se exaltan los hechos de Dios no se glorifica el nombre de Cristo entonces en donde se va a exaltar el nombre de Cristo en Televisa en TV Azteca o Telemundo que se yo no no es en medio de nosotros entonces aquí nos dice alabada a Dios en donde en su santuario ahora ciertamente aquí cuando dice en su santuario se refiere a un lugar en específico al templo de Salomón si en ese templo estaba centrada y confinada solamente en ese lugar la adoración a Dios sin embargo pongan mucha atención en el Nuevo Testamento la adoración la alabanza a Dios ya no está limitada a un lugar en específico no ya no Jesús estableció un principio que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento pero estaba velado porque en ese tiempo Dios todavía estaba confinado a un templo donde se entraba el sacerdote en el lugar santísimo y todos se quedaban allá afuera en fin ustedes conocen algo de esto hay una historia donde Jesús en la Biblia donde Jesús precisamente establece que un lugar específico ya quedó abrogado vamos a Juan capítulo 4 porque ahí hay una historia muy interesante de Jesús que se encontró con una señora que vivía una vida muy muy disipada muy inmoral y Jesús tuvo un diálogo con ella Juan capítulo 4 Jesús conocía la vida de esta mujer como conoce tu vida y conoce mi vida entonces Jesús se acerca con ella y le dice si si tú me pides yo te puedo dar agua que calme tu sed Jesús está hablando de sed espiritual si porque esta mujer buscaba su felicidad en otras cosas y no la alcanzaba no la lograba entonces la mujer le dice al Señor finalmente le dijo Señor dame de esa agua entonces Jesús le dijo ok dice ve y llama a tu marido y ven acá entonces la mujer le respondió bueno no tengo marido y Jesús le dice ciertamente no tienes marido porque cinco has tenido le dice y el que ahora tienes no es tu marido o sea Jesús está poniendo el dedo en la llaga de la situación en la que vivía esta mujer esta mujer anduvo buscando de hombre en hombre la felicidad lo cual nos comprueba por un lado que el matrimonio no trae en sí mismo la felicidad no esto tiene porque si así fuera porque hay tanto divorcio entonces cuando esto va para los jóvenes mayormente cuando ya piensan en casarse no ustedes no lleven por delante su pensamiento de decir me voy a casar porque quiero ser feliz no porque casarse no es garantía de felicidad si lo que te da la garantía de salir adelante en tu vida es que Dios tenga el primer lugar en ella entonces tú ya no piensas yo quiero que esa mujer me haga feliz yo me caso para ser feliz sino ahora tú piensas diferente y dices bueno yo me quiero casar con esta mujer para hacerla feliz y ahí es diferente porque ahí ya está brotando de Dios algo que está en Dios Él se dio a sí mismo por nosotros y en el matrimonio para que funcione cada uno tiene que darse el uno al otro el problema con esto o el error es que ella está esperando que Él se dé y viceversa si Él está esperando que ella se dé y como hay egoísmo en nuestros corazones por eso hay tanto problema por eso tú tuviste la culpa y tú tuviste la culpa pero cuando nosotros nos enfocamos bien de que Dios está la fuente de la felicidad entonces yo yo estoy con Dios camino con Dios entonces aprendo de Él por eso dice Pablo en la carta a los efecios maridos amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a su novia que es la iglesia ¿entendieron? entonces bueno esta mujer ahí está y cuando le dice cinco maridos Dios has tenido el que ahora tienes no es tu marido entonces ella se sorprende y le dice me parece que eres profeta le dijo y enseguida cambia el curso de la conversación de una manera que nos debe llamar la atención le dice en el versículo 20 nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar fíjate como esta mujer dice nuestros padres adoraron entonces aquí estamos viendo a una mujer que de pronto le sale lo espiritual pero era una mujer que andaba de hombre en hombre promiscua pues para que entienda si entonces esto nos habla de como somos los seres humanos creemos que por ir a un lugar en específico a un templo a un lugar donde cantan o rezan o oran pero la vida por acá es un desastre la gente cree que por ir a un lugar en específico ya está bien con Dios y no Jesús vino a establecer un concepto mucho más allá que el solo hecho de asistir a un lugar entiende él habló miren vamos a leer en primer lugar dice dice esta mujer nuestros padres adoraron en este monte que era el monte Jerisim y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar o sea había una controversia entre judíos y samaritanos de cuál era el lugar exacto específico donde se debería de adorar a Dios los samaritanos tenían controversia con los judíos porque el pueblo samaritano se había formado de judíos que habían tomado hombres o mujeres gentiles por esposos y se mezclaron y los judíos los rechazaban entonces ellos formaron su lugar de adoración y decían no este es el lugar donde está Dios y centralizaron la presencia de Dios y la adoración en los tiempos de Jesús en un lugar por un lado los Jerusalén y por el otro lado el monte Jerisim con los samaritanos pero mira lo que le contesta Jesús en el versículo 21 Jesús le dijo mujer ahí va créeme que la hora viene cuando ni en este monte Jerisim ni en Jerusalén adorareis al Padre ahí ya está diciendo no ese tiempo ha llegado a su fin ahora ya Dios no está confinado a un lugar en específico fíjate aquí Jesús dice una verdad que pocas veces hablamos de ella pero desgraciadamente los creyentes volvemos a caer en el error de querer centralizar el lugar donde Dios está por ejemplo en estos tiempos últimos 15 años 20 años se ha hablado de vamos a Toronto allá en Canadá porque allá está el mover de Dios dice entonces había que irse a trasladar hasta Toronto para recibir la unción de no sé qué porque allá Dios se mueve después que no sé acá en la Florida y después que en Colombia y después que en Guatemala y después y ahí va tiene uno que hacer para ir a Colombia a recibir la unción de quien sabe qué a Guatemala para recibir la unción de quien sabe qué porque allá Dios se mueve hermanos eso no es bíblico no ¿por qué? porque Dios está en todas partes y yo no tengo que trasladarme ni a Colombia ni a Guatemala ni a la Florida ni a ningún lado en específico porque supuestamente ahí está Dios Dios está en todas partes y a Dios podemos adorarlo y recibir su bendición en cualquier parte a veces la gente por el asunto del internet que ha tenido un auge notable escribe y dice pastor mi sueño y mi oración es ir a casa de oración porque allí el Señor no, no venga es igual que cualquier cosa ¿sí o no? ¿verdad que no vengan? ¿a qué vienen? no caben faltan sillas aquí no, no vengan aquí no hay nada en especial cuando nosotros terminamos esta reunión esto se queda solo frío y una que otra ratita que corre por ahí no tiene nada especial pero es el lo muy humano de querer centralizar de decir allí Dios se mueve Dios se mueve porque está vivo y está en todas partes ¿cuántos dicen así es? ahora fíjate le dice créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre vosotros adoráis lo que no sabéis y así están muchos no saben el asunto de cómo adorar a Dios nosotros adoramos lo que sabemos decía Jesús porque la salvación viene de los judíos mas la hora viene y ahora es mira cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en dónde? ahora ya habla de una condición interna ¿lo notas? en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren o sea Dios no va a lugares específicos como la Meca como el Vaticano como la luz del mundo como casa de oración como donde tú quieras a buscar los adoradores no, 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 no no Él busca verdaderos adoradores pero ¿en dónde? en cualquier parte del mundo hermanos ¿por qué? mira ahí está el versículo 24 porque Dios es espíritu y Él es omnipresente ¿si? Él está en todas partes Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad en cualquier lugar que estén en espíritu y en verdad y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren en otras palabras si tú eres nacido de Dios eres hijo de Dios hay una necesidad de adorar a Dios pero Dios no está confinado ya a un solo lugar entonces la alabanza a Dios se le tributa va más allá de alabarle en un lugar en específico Jesús habló de espíritu y verdad habló de una condición interna y ya el Nuevo Testamento nos revela que en realidad la verdadera alabanza y adoración tiene que ver con nuestra calidad de vida con nuestros hechos por ejemplo cuando tú tratas bien a tu esposa estás dándole a Dios una adoración porque estás obedeciendo ¿entiendes? cuando tú perdonas a alguien que te ofendió y dices no yo lo perdono ayer una persona habló conmigo de algo que le hicieron bastante agresivo no puedo dar detalles no pero este pero me ministro tanto yo le di gracias a Dios porque es un hombre sencillo no tiene mucho en la congregación pero me dijo pero sabe una cosa pasó yo le dije ¿cómo está tu corazón? y me dice ¿sabe una cosa? perdoné a mi esposa y de todo corazón sentí algo tan extraño cuando yo decidí perdonarla y dice mira sentí una paz le digo ¿sabes una cosa? acabas de hacer un acto de adoración a Dios ¿por qué? porque estás obedeciendo entonces ya la Biblia en el Nuevo Testamento nos revela que la adoración en su sentido estricto y completo tiene que ver con nuestra vida ¿cómo somos? ¿cómo reaccionamos? ¿cómo vivimos? ¿cómo tratamos a los demás? etcétera sin embargo fíjense los cristianos nos reunimos en lugares los primeros 300 años de la historia de la iglesia los cristianos ser cristiano era como firmar tu tu acta de defunción era prácticamente irte al matadero estaba prohibido por las por las leyes era una persecución atroz murieron miles como mártires pero ellos no dejaban de reunirse o sea ellos sabían que podían hacerlo en cualquier lugar ellos ya tenían esa revelación pero también sabían que como cuerpo de Cristo necesitaban reunirse y ellos se reunían en las catacumbas si se reunían debajo ahí en los bosques debajo de un puente a las afueras de la ciudad donde no los encontraran porque no era no era permitido y cuando ellos se reunían lo hacían con tres propósitos cuatro por lo por lo menos el primero era para adorar a Dios fíjate bien ellos sabían que podían hacerlo donde estuvieran pero como cuerpo también tenían que reunir y lo hacían y adoraban a Dios y escuchaban la palabra de Dios y ofrendaban si hacían sus peticiones a Dios entonces los primeros fíjate estaba leyendo unos datos que me llamaron la atención en China en 1900 hasta 1950 aproximadamente 60 había como como 20 millones de cristianos pero ya ser cristiano es firmar tu sentencia de muerte siempre está perseguido y no es aceptado bueno siempre han estado en persecución y acaba de salir un dato a la luz de que en China ahora hay más de 100 millones de cristianos y aquí hay una pregunta muy interesante y como le hacen para crecer entienden como la persecución mantiene a los cristianos en una fe tan dependiente de Dios pero esos cristianos a pesar de que está prohibido reunirse se reúnen un amigo mío que acaba de ir el año pasado a China me comentó que él estuvo en reuniones de algunos con algunos pues grupos pequeños se reunían abajo en un puente en un salón y luego cerraban las puertas y luego cuando cantaban había siempre no faltaba quien decía más bajito más bajito un chiquito más bajito porque no quería o sea peligraban pues entonces yo digo que tremendo no o sea como a pesar de la persecución siempre hay algo que está dentro de nosotros movido por el Espíritu Santo para juntarnos y adorar juntos al Señor aunque ya tenemos el entendimiento que donde andemos podemos hacerlo y aunque ya estamos entendiendo que nuestra vida debe ser una alabanza continua al Señor si entonces démosle gracias a Dios hermanos aprovechar que tenemos libertad en este país para reunirnos nadie nos dice nada no es uno que otro vecino ahí que que se desvela entonces como empezamos a las 8 de la mañana y empiezan pum 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 verdad pues este se queja pero bien más hermanos nadie nos dice nada al contrario verdad también hay el favor de las autoridades porque sabe una vez no hace mucho alguien me dijo oiga usted es pastor si a sus órdenes dice no dice ustedes hacen un trabajo dice el gobierno debería de ayudarles a ustedes porque ustedes sacan a mucha gente de las drogas y de la delincuencia bueno nosotros no sabemos que nosotros nosotros como no sabemos quién es el que nos saca de ahí el señor pero nosotros no le vamos a ir a pedir ayuda al gobierno verdad este porque nuestra ayuda de dónde proviene de Dios y la obra de Dios se sostiene con como siempre se ha sostenido de la generosidad de los creyentes que nos reunimos para adorar y cuando nosotros damos de lo que Dios nos da también es un acto de adoración porque damos de nuestros recursos para el sostenimiento de la obra de Dios y todo eso forma parte de la adoración mira un cristiano del siglo finales del siglo segundo principios del tercero era un pastor era un hombre llamado novaciano y este este pastor dejó algunos escritos y yo tomé algo de lo que él escribió en cuanto se refiere a cuando ellos se reunían estaban bajo persecución en este contexto y este novaciano dijo lo siguiente nosotros cuando nos reunimos le damos alabanza y adoración al que es más sublime que lo sublime al que es más alto que las alturas nosotros alabamos al que es más profundo que toda profundidad al que es más transparente que toda luz al que es más brillante que cualquier brillo nosotros adoramos al que es más resplandeciente que todo esplendor al que es más poderoso que cualquier poder sobre la tierra al que es más hermoso que cualquier hermosura nosotros alabamos al que es más verdadero que cualquier verdad al que es más grande que cualquier majestad alabamos al que es más sabio Que cualquier sabiduría y al que es Más bueno que cualquier bondad Al que es más justo que cualquiera Otro, al más misericordioso Que cualquiera que crea que es misericordioso Nosotros entonces Cuando nos reunimos alabamos Al que es la fuente de Todo A ese dice y solamente A ese le damos la gloria La honra, la alabanza Y la adoración, miren Si no vacía no Se trasladara de donde está ahorita en la presencia De Dios al siglo XXI Y viera las iglesitas Que existen El día de hoy Le daría una pena o le daba Un infarto o se enojaba Y nos tiraba una predicación De esas que Que hacen simbrar hasta Lo más profundo del ser Del ser humano ¿Por qué? Porque hermanos Las iglesias de hoy casi No se parecen A las reuniones De los primeros cristianos Fíjate lo que decía este hombre Nosotros aquí no alabamos A nadie más No le damos Reconocimiento nada más Que al que es El más grande Que cualquiera A ese Y hoy Vemos en las iglesias A los hombres Hablando de los hombres Y está con nosotros El hermano fulano de tal Un hermano que Él ha fundado Veinte iglesias hermanos Y ha viajado por todo el mundo Y se sueltan una sarta De alabanzas A la criatura humana Por media hora Y el otro Amén Con su Biblia Que gloria a Dios Para la gloria de Dios Amén Y hablando de Él Eso es una pena Es una vergüenza Y es una ofensa A Dios hermanos Porque nosotros Los seres humanos Y menos los ministros De Dios No No necesitamos Ser encumbrados El problema Está en el corazón De los creyentes Y debemos de estar Muy conscientes De eso hermanos Cuando Al menos en este lugar Cuando nos reunimos Hermanos Cuando nos reunimos Debemos de estar Bien conscientes Que venimos A darle gloria Al que nos salvó Que venimos A exaltar Sus maravillas Si Al Todopoderoso Mira le voy a decir algo Yo cumplí años Hace unos días Yo nunca he querido Deliberadamente Que en la iglesia Se me celebre a mí O que Hay lugares Donde si lo hacen Bueno A lo mejor Tienen esa libertad Yo no Porque Porque a veces Les suelta uno Poquito Y ay los hermanos Se sueltan No Porque no No saben Medir eso Y yo Deliberadamente Desde siempre Hermano Yo digo no No yo A mí no No yo Conmigo no No lo hagan Yo no quiero eso ¿Por qué? Porque yo trato De proteger Sus corazones Porque entiendo Cómo es el corazón Humano No crea que es Por otra razón Si no es porque Mire en la iglesia Hermano En la iglesia Debemos de Dar celebración Nada más Al Dios Al Dios Que envió A su hijo Jesucristo Mire Pedro dijo así Ustedes son Nación Santa Pueblo Escogido Por Dios Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para anunciar Las virtudes De aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz Admirable Entonces Nosotros somos Una nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para que Para estar Alaba y alaba Y exaltando Los logros De las personas De nosotros mismos No hermanos No De Proclamar Las virtudes De quien Del que nos sacó De las tinieblas Y nos trasladó Al reino De la luz Entonces Este lugar Siempre hemos deseado Que sea un lugar De exaltación De glorificación A Dios Por eso Le damos Su énfasis En los cantos De alabanza De adoración Que cantamos Si usted nota Todos están Enfocados Hacia Hacia el Señor Exaltamos Sus atributos Su poder Su amor Ese canto Verdad Que cantamos Casi el penúltimo Gracias por la cruz Verdad Y hoy Se canta Cada cosa Hermano Una vez Estaba en una reunión Donde estaban Ráscale Es verdad Esto No creo que No hermano Es que Luego a veces Ay hermano Están A ver Todos Ahí Tu hermano Que está Delante De ti Ráscale La espalda A tu hermanito Aleluya Fíjate nomás Increíble Ráscale Ya me quedé Ya me quedé Mudo O sea Me quedé Sin palabras No Y puedo Acordarme De un montón De cosas Que se cantan Hoy Pero y donde Está el exaltar Las virtudes De las virtudes Ya no se habla De las virtudes Del que nos Llamó De las tinieblas Tenemos que Volver a Enfocarnos Si Hay mucha gente Que nos escucha Por internet Pastores Necesitamos Enfocarnos En lo que es La verdadera Exaltación Al Señor Nuestro Dios Entonces mira Nos dice pues Volviendo al Salmo 150 Nos dice que no Solo en el templo Se alaba El mismo Salmo 50 Nos da esa revelación Que estaba escondida Allí pero ahí está Miren vamos a Descubrirla Dice Alabada a Dios En donde dice En su santuario Estoy en el Versículo 1 Y luego dice Alabadle En la Magnificencia De su Firmamento Habla 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 de la Expansión Del universo En otras Palabras Aquí estaba Escondido Lo que Jesús Reveló Cientos de años Posteriormente Mas la hora Es La hora viene Y ahora es Cuando los Verdaderos Adoradores Adoran al Padre En el Espíritu Y en verdad No tienen que hacerlo Ni en este monte Ni en Jerusalén Sino En La Magnificencia De su Firmamento Es decir En donde se Encuentren Los Creyentes Ahí Pueden hacer Un altar De adoración A Dios Que tremendo No En segundo lugar De lo que Este salmo Nos enseña Es que Nos dice El por qué Debemos Alabar a Dios Mire en realidad Hay muchas razones Pero aquí Vamos a tomar Esta Que es la que Nos concierne Porque estamos Estudiando el salmo Está en el Versículo 2 Aquí está El por qué Debemos alabar A Dios La razón Dice Alabadle Por Sus proezas Que son sus proezas Sus hechos Maravillosos Lo que Él ha hecho Fíjate La Biblia dice Que La creación Dan testimonio De un creador Es decir Que cuando yo veo Los cielos Sobra de sus dedos Veo la luna El sol La creación La inmensidad Del mar Ahí está Un reflejo De sus proezas Porque dijo Dios Sea la luz Y Fue la luz Y dijo Dios Produzca La tierra Plantas Árboles Que den fruto Produzca El agua Seres vivos Que tremendo Nosotros podemos Ver entonces En la creación El poder De Dios Pero No solo En la creación Sino también En lo que hace Por nosotros Entonces dice Alabarle Por sus proezas Mira lo que dice El salmo 145 David tenía Un entendimiento Muy exacto De lo De que Debíamos De alabar A Dios Por sus proezas Ahora Si yo les preguntara A ustedes Salmo 145 Si yo les preguntara Cuántas cosas Ha hecho Dios En tu vida Tendrían algo Que decir Sin duda En la mañana No, no escuché Ahorita A la hora Cuando oramos Pero en la mañana Hubo una acción De gracias De unos hermanos De Canadá Si se mencionó eso No, no lo escuché yo Este Fíjense A la hora De la oración Como oramos aquí Está una persona Y ahí Dios La sanó De cáncer Esa es un Es una proeza Porque el hombre No tiene La capacidad Para sanar De una enfermedad Incurable Puede hacer Algunas cosas Que finalmente Llegan a la sanidad Pero ya cuando Está en estado Terminal Y ya El hombre no puede Hacer nada Es imposible No hay manera Pero Dios Si puede Y esa es una proeza Dios había hecho Muchas proezas Con David Y miren Como lo expresó Te exaltaré Mi Dios Mi Rey Y bendeciré Tu nombre Eternamente Y para siempre Cada día Te bendeciré Mira Él dice Bendeciré Tu nombre Eternamente Y para siempre Él aquí está Teniendo una revelación Que es del Nuevo Testamento Porque la adoración Será por toda la eternidad Cierto Y como va a ser Por toda la eternidad Yo no sé Cómo le van a hacer Aquellos hermanos Que Que bueno Si van a alguna iglesia Pero dicen Yo no voy al tiempo De la alabanza Porque no me gusta Dicen Entonces Si a ti No te deleita No te gusta Estar en ese tiempo De adoración Comunitario El cielo No es tu destino Porque si aquí Lo consideras aburrido Te vas a aburrir Eternamente Te aconsejo Que mejor te vayas No Imagínate Que aburrición Eternamente En el cielo Adorando a Dios No hombre Que haces aquí No tienes nada Que hacer aquí Pero el verdadero Cristiano Es su deleite Si o no Entonces David dice Eternamente Y para siempre Te bendeciré Y lo dice El versículo 2 Cada día Te bendeciré Y alabaré Tu nombre Eternamente Y para siempre Y luego mira Aquí está Dice Grande es Jehová Y digno Merecedor De que De suprema Alabanza Ok Hay una alabanza Que tú le puedes dar A tu esposa Que rica está La comida De verdad Cocina es mejor Que tu mamá Entonces ya estás Alabando a tu esposa Pero Dios Es digno De que De suprema Alabanza O sea El hombre Por más cosas Notables Que hagamos No somos dignos De suprema Alabanza Ningún ser humano Déjenme contarles Un episodio Que viví De los más Tristes Que he vivido En mi vida Como pastor Como predicador Sucedió En Colombia En 1993 Hubo una convocación A nivel ciudad Para una Precisamente Una convocación De alabanza Y de adoración Y yo era uno De los invitados A exponer Algunas enseñanzas Entonces cuando estábamos allí Fue en un estadio La reunión Había miles de personas El estadio estaba A reventar Y aparte En la cancha Había sillas Entonces había miles No tengo el número Pero Miles de personas Entonces Bueno empezó Pues como empiezan Las reuniones De cristianos Alabando a Dios Vino el receso Y el pastor Organizador El que estaba al frente Sube a la plataforma Todo el micrófono Y dice Empieza a dar Los pormenores Del evento Y dice Mañana viernes A tales horas Es el taller fulano Y luego la plenaria Etcétera El sábado igual Los salones están acá Fuera del estadio Hay esto y otro El sábado en la noche Dice Pero el domingo Hermanos El domingo En la mañana Se suspende La reunión Dice Y yo pensé Que estaba Bromeando Como que se Suspende La reunión Y dijo Se suspende La reunión Hermanos Porque ya saben Por qué Verdad Y todos empezaron Si El asunto Es que Había un partido De fútbol Con vísperas Al mundial De 1994 En los Estados Unidos Y jugaba Colombia Contra Argentina Si Colombia Ganaba Iba al mundial De Estados Unidos Entonces dice Y le vamos a ganar A los argentinos ¿Verdad Dani? Ahí está una Argentina Y les vamos a ganar Porque se creen Pero nosotros ¿Verdad? Que les vamos a ganar Sí Gloria a Dios Y empezaron a gritar Y empezaron Colombia Y los vamos a golear Decía el golead este Y los vamos a golear Y los vamos a humillar Y la gente Empezó a gritar Usted no se imagina Aquello Mi esposa estaba allí Y la gente Empezó a gritar Colombia Colombia Yo dije Uy Que alabanza Tan tremenda Hace solo 15 minutos Estaban todos así Todos aplanados allí Cantándole Dizque a Dios Y ahorita mira Suprema alabanza Wow Que vergüenza Y yo iba Y yo iba a predicar Esa noche Siempre Dios ¿Por qué me meten Esas cosas? Y empecé a predicar Y yo llevaba el tema Que se titulaba Dándole toda la gloria A Dios Imagínense Entonces yo empecé A exponer el tema Y Dios Me empezó a decir Tienes que decirles Que me están Deshonrando Que me están Pisoteando Que me están Cambiando Por un partido De fútbol Pero yo me hacía El que Dios No me hablaba Dije No, 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 no Yo aquí No, aquí Entonces Tres, cuatro veces Trate de Descabullirme De no decir No, Dios me acorraló Conforme yo daba El mensaje Se los tuve Que decir Dije Hermanos Miren Voy a decirles algo Pero Dios Está ofendido Porque cambiamos Por un partido De fútbol Al Señor Cuando dije eso Hermanos Miren Un silencio Que el panteón De Mezquitán Era ruidoso No, no, no Una cosa impresionante Y yo seguí Con la exhortación Entre otras cosas Les dije Hermanos ¿Cómo es posible Que cambiemos Por un partido De fútbol El venir A adorar a Dios Yo les dije Yo vine desde Muy lejos Para estar Con ustedes Como pueblo De Dios Y juntos Adorar a Dios Y hablar De la adoración A Dios Y ustedes cancelan La reunión Por estar ahí Y en eso Volteo a ver Al que había dicho Eso Y estaba Mira Furioso Todas las ven Parecía Hulk Así Todo así No Yo dije No Hasta aquí Llegué con este Y que se sube Hermano Se sube Y delante De todo el estadio Me arrebató El micrófono Así me lo arrebató Ah Pero Hay algo Un detalle Tremendo Cuando yo estoy Diciendo eso Todos están Calladísimos Y de pronto En Allá en la parte Alta del estadio Se empezó A oír Cristo Cristo Si venimos Si venimos Si venimos Y se empezó A extender Por todo el estadio Si venimos Si Y al rato Todo el estadio Brincando Cristo Cristo Y volteo a ver Al superman Que estaba sentado Allí Y dije Y estaba Todo así Como Hulk Y que se sube Y fue cuando Me arrebata El micrófono Y dice Cállense todos Pero Era tal Tal La voz De todos Los miles Ahí Que no se oía Y le decía Al del sonido Súbele Finalmente Se bajaron La voz Y dijo Hermanos Por favor Dice Es que hermanos Hay que disculpar Al pastor Chuy Es que Él no entiende Dijo O sea Que estoy bien Menso Bien bruto Estoy Yo no entiendo Así dijo No entiende El hermano Chuy No entiende Dice Es que nosotros Los colombianos Dice Somos bien Fanáticos Del fútbol Y saben Canceló La reunión ¿Saben Cómo quedó Ese partido De fútbol Colombia Contra Argentina ¿Quién creen Que ganó No Ganó Colombia 5 a 0 5 a 0 Golearon A los argentinos Si usted Hubiera Estado Ese día En la tarde En el estadio Y hubiera visto La celebración Que hicieron O sea Ellos Alababan A Dios Pero porque Ganó Colombia Nada que ver Hermanos Nada que ver Fue una de las Ofensas públicas Que le han hecho A Dios Más vergonzosas Que yo he presenciado Bueno Se fueron Al mundial De Estados Unidos Por regla Todos los equipos Juegan Tres partidos De fútbol De entrada Si o si El primero Perdieron El segundo Perdieron Que les quedaba Una esperanza El tercero Y los golearon Y yo estaba Viendo El tercer Partido Y me Acordé Y dije Wow Señor Que humillación Ya se creían Los campeones Del mundo Los colombianos Porque estaban Jugando muy bien No sé cuántos Recuerdan Que cuando La selección De Colombia Regresó A Colombia Asesinaron A un jugador Porque metió Porque metió Un autogol En su propia Portería Fíjate Hasta donde Dios Pisoteó El orgullo El orgullo De esos hermanos Colombianos Tremendo No Sabes que Hermano Dios es digno De suprema Alabanza Cambia eso Y verás Como te humilla Dios Porque no No hay otro En el universo Que sea Merecedor De toda la gloria Fíjense De todo el respeto Que la razón De la celebración Sea Él Ni siquiera La razón De que tú Vengas aquí En primer lugar Es porque tú Estás enfermo O tienes una necesidad Esa no es una No es una Acción justa Delante de Dios Porque muchos De pronto Se amanecen Enfermos Y se acuerdan De Dios Dicen Voy a la iglesia Para que Pida Pedir por mí Voy a alabar Al Señor Con todo mi corazón Porque en la alabanza Hay poder Dicen Entonces la razón Por la que Algunos vienen Es porque vienen A pedirle algo A Dios Pero ese es Equivocado Hermanos Los cristianos Nos reunimos No En primera instancia Nunca debe ser Para sacarle Algo a Dios Sino venimos A reconocer A tributarle Alabanza Reconocimiento Acción de gracia Suprema alabanza Y en ese Reconocer Y estar Delante de su Majestuosidad Nuestros problemas Más Toman el tamaño Que realmente Tienen Así de pequeñitos Y nuestra fe Crece En el Dios Grande Y Dios Empieza a orar En nosotros Hermano Por eso es un Error Que las iglesias Digan Venga a recibir Su milagro Es un error Hermanos O sea Se tiene ya Dios Como Como el que Nomás está A nuestro servicio Pero eso no es Lo que enseña La Biblia La Biblia Nos enseña Y recalca Una y otra vez Que nosotros Debemos de darle A Dios Alabanza Tributarle Acciones de gracia Reconocimiento Hablar de sus Virtudes Esa es la razón De nuestra celebración Esa es la razón Esa es la motivación Que tú debes tener Cada vez que Abres los ojos Como un día En un día como hoy Domingo Voy a darle Gracias a Dios Sé que lo puedo Hacer aquí Pero quiero hacerlo Con todos mis hermanos Voy a adorar a Dios Voy a cantarle Grandes son tus maravillas Que se yo Tantas maneras Tantos cantos Tan preciosos que hay Verdad Contrastando con muchos cantos Que no hablan de nada Entonces tú Te centras En tu corazón Porque Él es el objeto De la alabanza De la adoración Todo debe de girar Alrededor de Él ¿Entienden? No Dios A ver Girando alrededor De nosotros No Ese es un Entendimiento Erróneo Dios es digno De suprema ¿Qué? Alabanza Por eso David decía Grande es Jehová Cuando dice Grande es Jehová Está reconociendo Como el Que compuso No sé si fue Chuyo Mariscal o García Que dice Que Dios es más grande Que cualquier enfermedad Que cualquier problema Y es verdad Es verdad Cuando tú te enfocas En tu necesidad En tu problema Lo ves grandotote Y estás ahí Ay es que estoy así Es que tengo necesidad Pero cuando vienes Y te centras En la grandeza De Dios Y luego te miras Y dices No Señor Tú puedes eso y más Y hasta te olvidas De tu situación Si o no Y tu fe Porque tu fe Está fundada En la grandeza De Dios Hermano Y ahí es el enfoque De la predicación En exaltar Las virtudes Del Señor No tus necesidades Que serán suplidas Sin duda Porque Dios es bueno Pero el enfoque Es porque Dios Es el Señor Jesús es el Señor ¿Lo entendieron? Sigue diciendo David En el versículo 4 Generación a generación Celebrará tus obras Y anunciará Tus poderosos hechos En la hermosura De la gloria De tu magnificencia Y en tus hechos Maravillosos Meditaré Y del poder De tus hechos Estupendos Hablarán los hombres Y yo publicaré Tu grandeza Publicar Tu grandeza Hablar De la grandeza Del Señor Hermanos David dijo Cuando veo Los cielos Obra de tus dedos La tierra El mar El mar Que tu formaste Toda la creación Digo Que es el hombre Que es el hombre Para que lo visites Que es el hombre Para que tengas Memoria de él Ok En la historia De la humanidad Ha habido Gente muy Reconocida Muy ilustre ¿No? Por ejemplo Pueden decirme Algunos nombres De gente Que quedó grabada Para la historia Por ejemplo En la música ¿Quién? ¿De quién? ¿Eh? Beethoven Sin duda Ahí está A ver Díganme Personajes De la historia Miguel Ángel ¿Sí? ¿Quién más? Newton Isaac Newton Albert Einstein Da Vinci O sea Napoleón Un montón de gente A ver En el fútbol Díganme Un jugador ¿Cómo que el ¿Cómo que el Cubo Torres? No inventen hermanos Cubo Torres ¿Cómo es? Pelé 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 Sí El Cubo Torres ¿Quién es ese? Bueno Pero Pelé Lo conocen En todo el mundo Bueno Allí quedó Para la historia Díganme Más personajes A ver Maradona Bueno Sí También Bueno Ok Ok El chícharo Dice el chícharo Bueno Al menos Tiene un 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 Apodo Humilde El chícharo Porque eso es lo que somos Somos un chícharo Y somos Menos que un chícharo Ok Ahí están Todos los personajes En la historia Ahora vamos a poner Fíjense Al apóstol Pablo Ah ¿Qué les parece? Sí Está considerado Uno de los hombres De mayor influencia En la humanidad Por sus escritos ¿Sabían eso? Ahí está Pablo Ok Ahí están Todo Todo ese Ese mundillo De De gente ilustre Ok Cualquiera Escúchame bien Cualquiera Que escogiéramos Y lo comparáramos Con lo que hizo Jesús en la cruz Que fue La obra Maestra De Dios ¿Dónde queda El hombre Hermanos? ¿En qué te salva Que Pele haya metido Más de mil goles? ¿Eh? ¿En qué? ¿En qué nos salva Que aquel doctor Haya descubierto La cura Para Aquel que descubrió La penicilina ¿Cómo se llama? ¿Pastor? ¿Pastor? Entonces No se puede Comparar Hermanos ¿Dónde quedamos Los seres humanos? Ante la grandiosidad De Dios ¿Saben que la obra De Jesús en la cruz Es la obra Maestra De Dios? A través De la historia De milenios Completos Daba Pinceladas De su obra Maestra Que la culminó Y la firmó En la cruz Del Calvario Cuando Jesús Dijo Consumado Es Eso Si Me sorprende A mí Yo me acuerdo Bueno Ya no juega Michael Jordan Que era el Basquetbolista De hace Unos décadas ¿No? A mí me gusta No me gusta No soy muy aficionado Al basquetbol Pero cuando jugaba Él me gustaba Es que era Extraordinario Hacía cada cosa Volaba ¿Se acuerdan? Los que lo vieron jugar Hacía unas cosas Luego como que volaba Y la metía ahí Todo el mundo Hasta Hasta yo Y decía ¡Wow! No, no puedes O sea Me sorprendía Me admiraba Me maravillaba Pero cuando yo pienso En la obra De la cruz No, ahí sí ya Inigualable ¿Cómo fue tejiendo Dios Desde Antes de la fundación Del mundo? ¿Cómo fue dando Trazos En su obra maestra? Y un profeta Dijo algo del Mesías Y otro dijo Esto, otro Y un rey Como David Hablaba Proféticamente Y desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Está Jesús Mostrado ahí Con unas pinceladas Tremendas Un dominio De los tiempos De las circunstancias De De una manera Tan Milimétrico La manera Exacta De llegar En el momento Exacto En el tiempo Exacto Como con la mujer Samaritana Que cansado Del camino Se sentó Junto al pozo Sabía que esa mujer Iba a venir Y que le iba a revelar Una de las verdades Más tremendas De la historia Del ser humano Que Dios quiere habitar Dentro de ti Para que lo adores En espíritu Y en verdad Fíjate nomás Y no estimó El estar cansado Tuvo que llegar ahí A la hora exacta Pero cuando escogió A sus discípulos Le dijo A Pedro Ven te haré Pescador de hombres Y a todos los escogió Y cuando vio a Judas El que le había De entregar Él sabía Quien era Y deliberadamente Lo escogió En otra parte En el Evangelio Dice Para que se cumpliese La escritura Que el hijo De perdición Es el que me había De entregar Fíjate el dominio Hermano El dominio De los tiempos Tu crees que no tenga Control y dominio De nuestras vidas Esa es la grandeza De Dios Tu crees que no sabe Que estás enfermo Tu crees que no sabe De lo que te hicieron A veces le decimos Señor Ya viste lo que me hicieron Ay no sabes No sabe el Señor Fíjate Está dormido Está despistado El Señor No, no, no Que dominio Que control Su obra En la cruz Consumado Es ahí Quedó Para la eternidad La obra Maestra De Dios La redención La salvación Tremendo Tremendo Como para que Alrededor De esa cruz Nosotros siempre Estemos Mirándola Y mirando El que murió Por nosotros Y exaltándolo A Él Y que la razón De nuestra vida Y de lo que hacemos Pensamos Planeamos Sea Él Eso Eso Es lo que hacían Y pensaban Los primeros cristianos Los de hoy No somos tan Buenos cristianos Somos muy Lights Somos muy Si juegan las chivas A la hora del servicio Muchos no vienen Bueno Ese es el Dios Que tienen Cada quien Adora y alaba Lo que conoce Y sabe No es cierto Pero como dijo Josué Pero yo y mi casa Serviremos al Señor Así es que Es una decisión De cada quien Pero Que tremendo Mira Judas Judas El de la carta Aquí en el Nuevo Testamento Escribió esto Al único y sabio Dios Nuestro Salvador Sea gloria y majestad Imperio y potencia Ahora y por todos los siglos Amén Esto era una doxología O sea Un canto Una doxología Es una exaltación De la gloria de Dios Pablo Vean lo que dijo en Romanos No tienen que buscarlo Romanos 11 Dijo Dijo así Cuando Él está sintetizando Todo lo que enseñó En el capítulo 8, 9 y 10 Y 11 De Romanos Dijo Oh profundidad Dijo Dijo Oh profundidad De las riquezas De la sabiduría Y del conocimiento De Dios Estaba maravillado Dice Cuán insondables Son sus juicios E inescrutables Sus caminos Ininvestigables Significa Porque quien Quien entendió La mente Del Señor Dijo O quien fue Le aconsejo A Él O quien Le dio A Él Algo Para que después Él quedara Endeudado Y se lo pagara Porque de Él Dice Y por Él Y para Él Son todas las cosas A Él Sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Esos eran Los cristianos De aquel tiempo Y yo no sé usted Pero Pero Eso a mí Me hace ver En la posición Real en la que estoy En cuanto a mi Reconocimiento De la grandeza De Dios La tercera cosa Que nosotros Aprendemos En este salmo Es que se nos exhorta A alabar a Dios Precisamente En la proporción De su grandeza O sea En la proporción De su grandeza Esa es la adoración Y la alabanza Que nosotros debemos De darle Vamos al versículo 2 Estamos al salmo 150 Dice Alabarle por sus proezas Alabarle Conforme a la muchedumbre De su grandeza O sea Conforme a la grandeza A la muchedumbre Fíjate como dice Muchedumbre Habla de 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 Cantidad De su grandeza De que tamaño Es el Dios Que tu conoces Mira lo que decía David Rápido Aquí si quiero que Abran su Biblia Primera de Crónicas 29 10 Para que vean Como David Tenía Siempre le tributó A Dios Una alabanza Suprema Conforme a la Grandeza de Dios En la medida De la grandeza De Dios Vean que versículos Primera Crónicas 29 10 Dice así Dice así mismo Se alegró mucho El Rey David Y bendijo a Jehová Delante de toda La congregación Y dijo David Bendito seas tú Oh Jehová Dios de Israel Nuestro Padre Desde el siglo Desde el siglo Y hasta el siglo Tuya es Oh Jehová La magnificencia Y el poder Noten como le está Atribuyendo a Dios Todo La gloria Dice La victoria Y el honor Porque todas Las cosas Que están en los cielos Y en la tierra Son tuyas Tuyo Oh Jehová Es el reino Y tú eres excelso Sobre todo Estás encima De cualquiera 12 Las riquezas Y la gloria Proceden de ti Y tú dominas Sobre todo Y en tu mano Está la fuerza Y el poder Y en tu mano El hacer grande Y el dar poder A todos O sea Donde está la fuente De nuestro poder En Dios De nuestra fuerza De nuestra fortaleza De todo En Dios Versículo 13 Dice ahora pues Dios nuestro Nosotros alabamos Y lo amos Tu glorioso nombre Aquí está Delante del pueblo Los está dirigiendo En una adoración A todos Suprema ¿Lo alcanzan a ver? Ese era el rey David Hermanos Con razón dijo Dios Ese es un varón Conforme a mi corazón Me atribuye todo A mí Y era lo justo Entonces Del tamaño De tu Dios Debe ser tu alabanza Si tienes un Dios Grande Tributarás Una alabanza Grande ¿Se acuerdan De Salomón Hijo de David? Miren Vean Segunda de Crónicas 2 Que espectacular Diría yo La manera En que Bueno El Espíritu Santo Lo dirigió A escribir Y a decir Lo que dijo Segunda de Crónicas 2.4 Ahora Acuérdense Que aquí Aquí ya David Estaba viejito Había muerto Y le encargó A Salomón Que le construyera Un templo ¿Se acuerdan? Ok Vamos a ver Lo que dijo Salomón Estamos hablando De la muchedumbre Si De su grandeza He aquí Dice Salomón Yo tengo Que edificar Casa Al nombre De Jehová Mi Dios Tengo que hacerlo Fue un encargo De mi padre Para consagrársela Para quemar Incienso Aromático Delante de él O sea Para la adoración Confinada A un templo Y para la colocación Continua De los panes De la proposición Que tipificaban A Cristo Fíjense Hablaba de Cristo Y para Holocausto Ahí está otra vez Cristo Tipificado En las víctimas A mañana y tarde En los días De reposo Nuevas lunas Festividades De Jehová Nuestro Dios Lo cual Ha de ser Perpetuo En Israel Versículo 5 Y la casa Que tengo Que edificar Ha de ser Como Grande ¿Por qué? Dice Porque el Dios Nuestro Es grande Sobre todos Los dioses Más ¿Quién será Capaz De edificarle Casa Siendo que Los cielos Y los cielos De los cielos No pueden Contenerlo Wow Mira lo que dijo Isaías No lo busques Pero dice En el capítulo 66 1 Dice Jehová dijo así El cielo Es mi trono Y la tierra Estrado De mis pies ¿Dónde está La casa Que me habréis De edificar Y dónde El lugar De mi reposo Mi mano Hizo todas Estas cosas Y así Todas estas Cosas fueron Dice Jehová Pero miraré Aquel que es Pobre y humilde De espíritu Y que tiembla A mi palabra Fíjate que cosas Salomón tenía que Construir una casa Grande Pero Porque así Estaba confinado La adoración A un solo lugar Pero en el Entendimiento De Salomón Dijo Pero por más Grande que sea La casa Que pueda construir Que por cierto Entre paréntesis El templo De Salomón Fue considerado Una de las Siete maravillas Del mundo antiguo Ok Salomón Reflexionó Dijo si Tengo que Hacerle A Dios Una casa Grande Maravillosa Y luego Reflexionó Y dice Pero Pero Dios Es tan grande Que Que los cielos O los cielos No le pueden Contener Como yo Le voy a hacer Una casa En donde Habite Y luego Isaías Dice Donde está La casa Diciendo Dios Que me habías De edificar Saben ¿Saben cuál Es la casa En el Nuevo Testamento Que se le Identifica Dios Háganle así Tú eres La casa De Dios Vosotros Sois templos Del Espíritu Santo Salomón Puso Todo el Énfasis En la construcción Del templo Pero eso Fue en aquel Tiempo Si El Énfasis Ahora En el Nuevo Testamento No es Construir Templos Suntuosos Como muchos Se han desviado Hermanos Su énfasis Está en tener Alfombras Alfombras De Persia Candiles De Francia Quien sabe Cuánta Cosa Y piden Y piden Invierten Millones De dólares En el Envallecimiento De un lugar Que a fin De cuentas Se va a quedar Estos Estos Edificios Los necesitamos Hermanos Pero escuchen El énfasis No está En construir Lugares Hermosos Sino Templos Santos Donde Habite Dios Y esos Son Ustedes Que tal No le dan Gracias a Dios Como un Maestro Ateo Que siempre Trataba De humillar A un Niño De su clase Dentro de todos Los alumnos Que era Cristiano Y siempre Lo Se burlaba Del niño Y en plena Clase Le decía Cosas Al niño Entonces Una ocasión Le dice El maestro Al niño A ver Que tan grande Es tu Dios Le dice A ver Muéstrame La grandeza De tu Dios Y el niño Le responde Mire Dios es tan Grande Tan grande Que tiene El poder De hacerse Pequeño Para habitar Dentro de usted Fíjate La revelación Que tenía Ese niño Tremendo Dios es tan Grande Y tan Poderoso Que tiene El poder Para hacerse Chiquito Y habitar Dentro de usted Y dice Esto es una historia Verdadera Dice que eso Le voló La cabeza Al maestro Y lo cimbró Y dijo Pero como Dios Habitando Dios quiere Habitar En ti Cuando dijo En Isaías Pero miraré Al que es Pobre de espíritu Y se humilla Y tiene temor De mi palabra Yo habito Con el humilde Dijo Espíritu Quien es el humilde Espíritu El que reconoce Que el grande Es el El que le da Todos los méritos A el Entiende Entonces nuestro Servicio Nuestra vida Tiene que estar Centrado En la grandeza De quien es El Fíjense Yo he escuchado Cada cosa Hoy desde los Púlpitos Hay un predicador Que dijo En una ocasión Dijo Que Dios Dios Prefirió Morir Por ti En la cruz Que quedarse Solo En el Universo O sea Centrando La razón De ser De Dios En el Hombre O sea Que Dios Iba a quedar Todo triste Y aguitado Porque Dios Te necesita Escuchenme Una cosa Hermanos Dios No nos Necesita A nosotros Nosotros Somos los Que necesitamos A Dios Cuantos dicen Así es Pero porque Tuercen Y cambian Todo Y centran Todo En el Hombre Es un Error Gravísimo Hermanos Antes De que Tú y yo Existiéramos Él ya Era Y no Era un Dios Frustrado Ni Bipolar Ni Falto De Seguridad O Inseguro O que Algo Le faltara Y Que Por eso Tuvo Que Crearnos Y Luego El Pecado Nos Arrancó De Él Y Se Sintió Vacío Y Hizo Su Plan De Redención Y Mandó A Jesús Para Morir Por Nosotros Que Quedarse Solo En Universo Es Una Blasfemia No No Conocen A Dios Dios Es Dios Es El Mismo Ayer Hoy Y Por Todos Los Siglos Y Él No Necesita Ni Que Le Aconsejen Ni Que Le Demos Nada Él No Necesita Nada Él Es Pero Saben Por Que Nos Creó Para Alabanza De Su Gloria Para Que Tú Fueras Una Alabanza Y Una Adoración Continua Hacia Él Eso Dice Pablo Efesios Que Nos Creó Para La Gloria De Su Alabanza Para Que Al Fin De Toda La Consumación De Los Tiempos Todo Mundo Se Doble Su Rodilla Y Confiesa Que Jesús Es El Señor Y Él Quede Como Lo Que Siempre Ha Sido El Supremo Y Que Nosotros Sus Siervos Le Reconozcamos Siempre Hermanos Ese Es El Dios Al Que Servimos No Dios Es Sirviente Nuestro No Nosotros Somos Siervos De Dios Y Por Último El Cuarto Lugar Que Nos Enseña La Cuarta Cosa En El Salmo 3 Es Que Este Salmo Nos Enseña Con Que Debemos Alabarlo Salmo 150 Versículo 3 Dice Alabarle A son De Bocina Ya Nos Dice Con Que Ahora Ok Dios Es Grande Sus Proezas Sus Maravillas Suprema Alabanza Pero Agarra Algo Haz Un Ruido Haz Algo Alabarle A son De Bocina Aquí La Bocina Es El Shofaro Un Cuerno De Carnero Si Que Es Un Instrumento De Viento Se Le Sopla Y Produce Un Sonido Cuerdas En Los Primeros La Bocina Representa Los Instrumentos De Viento Saltero Y Arpa Representa Los Instrumentos De Cuerdas Versículo 4 Alabarle Con Pandero El Pandero Representa Instrumentos De Percusión Alabarle Con Cuerdas Y Flautas Ahí Están Instrumentos De Cuerdas Y De Vientos Si Alabarle Con Simbalos Resonantes Ahí Están Instrumentos De Percusión Alabarle Con Júbilo Otra Vez Percusiones Fíjense En Una Orquesta Cualquier Instrumento Que Tú Quieras Cualquier Instrumento Inclusive Que Tú Puedas Inventar Va A Caer En Uno De Estos Tres En Cuerdas Vientos O Percusiones Si Y Estos Son Los Componentes En Una Orquesta Hay Símbolos Si Hay Platillos Hay Flautas Hay Trompetas Hay Violines Cuerdas Chelos Cuerdas Todo Cuerdas Vientos Y Percusiones Y Entre Todos Arman Unas Sinfonías Impresionantes Y El Señor Dice Por El Espíritu Alabarle Con Con Cuerdas Con Flautas Con Címbalos Nos Dice Con Que Y A Mi Siempre Me Me Ha Llamado La Atención Que Se Siguen Presentando Argumentos Tan Tan Faltos De Sentido Común Como Por Ejemplo Este No En Nuestra Iglesia Dios Aborrece Ese Instrumento Que Está Detrás La Batería Porque Ese Es Del Diablo Dicen La Batería Es Un Instrumento Moderno De Percusión Se Le Golpea Si Se Le Pega Y Yo No Más Quiero Aclarar No Es Del Diablo Es De Casa De Oración La Guitarra Esa No Es Una Guitarra Del Diablo Es De Chuy García Si No No Es Que Es 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 Los Instrumentos Que Tocan Los Del Mundo Escuchen Me Bien El Instrumento Es Algo Inanimado Es Neutral No Es El Instrumento Sino Quien Está Detrás Del Instrumento Entienden Porque Si Así Fuera Entonces No Te Sientes En Una Silla Porque También Ahí Se Sientan Los Escarnecedores Y Si Nos Metiéramos En Los Argumentos Tan Infantiles Tan Adolescentes Nos Perdemos En El Mar De La Discusión Sin Sentido A Dios Le Gusta La Música A Dios Le Gusta Que Lo Alabemos Si Fuera Por Mi Yo Encantado De Que Hubiera Una Orquesta En Este Lugar Si Pero Dios Nos Dice Con Que Y Al Final En El Versículo 6 Por Si Alguno Dice Pues Yo Ni Con Flauta Ni Con Címbalo Ni Con Nada Porque Yo Yo No No Me Gusta Y Bueno El Versículo 6 A ver Si Te Escapas De Esta Todo Lo Que Respira Alabe A Jehová A ver Cuántos Respiran Aquí Respirar Significa Tienen Aliento De Vida Obviamente No Pero Pero Lleva Una Conotación Espiritual Porque Nadie Que No Ha Nacido De Nuevo No Puede Alabar A Dios Y Allí Si Te Doy Toda la Razón Si Tú No Eres Hijo De Dios Pues Si Lamento Mucho Que No Puedas Alabar A Dios Porque No Ha Sido Lavado Con La Sangre Del Cordero Y Allí Si Digo No Está Bien Pero Si Alguno Considera O Cree Que Ha Sido Lavado Con La Sangre De Cristo Y Todavía Se Resiste Porque Dicen No Es Que Para Que Tanto Barullo Para Que Tanta Cosa Para Que Tanto Rollo Dicen Otros Y Yo Lamento Mucho Que Cristianos Vengan A La Hora De La Predicación Porque No Les Gusta La Alabanza En Primer Lugar No Es Para Ustedes Es Para El Señor Pónganse De Pie Levanta Tus Manos Al Señor Y Démosle Gracias Hay Tanto Por Que Agradecerle Tanto Tantas Maravillas Tantas Proezas Señor Te Damos Gracias Porque Reconocemos Señor Que Lo que Somos Lo que Tenemos La Voz La Vista Todo Nos Ha Sido Dada Es Un Don Es Un Regalo Que Tú Indistintamente Lo Diste A Todos Los Seres Humanos Pero No Todos Te Reconocen Señor Como Dice Tu Palabra Que Aquellos Aunque Habiendo Conocido A Dios No Le Glorificaron Como Dios Ni Le Dieron Gracias Y su Necio Corazón Se Llenó De Tinieblas Y se Endureció Y Profesando Ser Sabios Se Hicieron Necios Y Entonces Al No Darle Tributo Y Supremo Alabanza A Dios Cayeron Cayeron La Idolatría Y Es La Misma Historia Si No Alabamos Nosotros A Dios Vamos A Caer En La Idolatría Si Nosotros No Exaltamos Al Que Sobre Todo Nombre Vamos A Terminar Exaltándonos Entre Nosotros Mismos Y A Darnos La Gloria Entre Nosotros Y Eso No Es Lo Que Dios Quiere Ni Nosotros Lo Queremos Aquí Pon Bien Fuerte Esto Como Hijo De Dios Voy A Venir A Darle Alabanza A Cantar De Sus Proezas A Gozarme A Darle Gracias Y A Medida Que Yo Lo Miro Sentado En Su Trono En Su Grandeza Mi Problema Cuando Yo De Pronto Lo Mire Me Voy Dar Cuenta Que Es Tan Chiquitito Entonces Tu Fe Hermano Tu Fe Va Estar Basado Y Fundamentado En El Poder De Dios Y En La Grandeza De Dios Y No En La Sabiduría De Los Hombres Señor Te Damos Gracias Muchas Gracias Señor Sobre Todo Por Tu Obra Maestra En La Cruz Que Obra Tan Maravillosa Ahí Fueron Pagados Nuestros Pecados Ahí Fue Sellada Nuestra Eternidad Ahí Fuimos Trasladados De Las Tinieblas A La Luz Ahí Fuimos Transformados En La Cruz De Cristo La Muerte De Jesús En Su Cuerpo Obra Maestra De Dios Merecedor De Toda Gloria Toda Honra Toda Alabanza Señor Concédenos Por Tu Gracia En Este Lugar Se Le Se Tribute Alabanza Al Único Que La Merece Y Ese Eres Tú Señor Reconocimiento Que Nuestros Cantos Que Tú Entregues A Los Cantores En Este Lugar Siempre Sean Para Exaltarte A Ti Señor En El Nombre De Jesucristo Recibe Nuestra Gratitud Porque A Ti Atribuimos La Gloria El Honor El Imperio La Victoria La Gloria La Fortaleza La Sabiduría Porque Todo Es Tuyo Todo Depende De Ti Y No Somos Nada Sin Ti En El Nombre De Jesús Gracias Dele un Aplauso Al Señor Que Dios Los Bendiga A Todos Gracias Señor